Muy buenas tardes chicos, en el video de esta semana quiero enseñarles a hacer algunos experimentos que descubrieron en internet y que la verdad me parecen bastante impresionantes. La mayoría de nosotros ya encontramos los experimentos que hay en internet, en algunos casos enseñan a hacerlos pero en otros casos solo los muestran. Pero en este video yo les enseñare a hacer 5 experimentos que les voy a encantar. Les aseguro que estos experimentos los fascinarán cuando los vean y les gustaron más hacerlos ustedes mismos. Pues se pueden hacerlos con materiales caseros que hay en la casa de quien sea. Estos experimentos realmente son impresionantes chicos, les recomiendo hacerlos si encuentran los materiales suficientes para hacerlo. Eso si hay algunos materiales difíciles de conseguir pero la mayoría de esos están en casa incluso. Espero que les guste este video chicos, es sobre los 5 mejores experimentos que yo he encontrado navegando por internet. Bueno, espero que les guste. Vamos a comenzar con el video de la semana. Mi nombre es Alejandro Jurales y esto es de Último Minuto. Comenzamos. Mi nombre es Alejandro Jurales y esto es de Último Minuto. Mi nombre es Alejandro Jurales y esto es de Último Minuto. Tomar medidas de precaución adecuadas. Simplemente para hacer esto necesitas un jabón líquido o desinfectante a base de alcohol. Luego docíalo, sobre una superficie plana como una tabla y préndele fuego. Luego pasa tu mano por el fuego y listo. Ya serás todo un maestro al fuego. Ah, pero el efecto dura poco. Por favor no se te ocurra agarrar algo mientras está con fuego, pues podrías quemarlo y causar una catástrofe. Hielo instantáneo. Otro maravilloso experimento que puedes hacer es el hielo instantáneo. Este experimento es muy genial, pues puedes hacer hielo en tan solo 3 segundos. Para hacer este experimento necesitas solo algunas cosas que todos tenemos en nuestra casa. Una botella de agua y un congelador. Debes dejarla por 2 horas y media la botella de agua en el congelador y controlar que llega a los menos 18 grados centígrados. Ni más ni menos. Una vez que se haya pasado la puedes sacar. Cuidadosamente sácala y dale un golpe. Verás como toda el agua de la botella se convierte en hielo. Este cambio es instantáneo y es uno de los mejores experimentos además del anterior. Fluido magnético. ¿Alguna vez debiste ver a alguien que hizo este experimento y te asombraste con su reacción? Pues bueno, en este video yo te enseñaré a hacer el tuyo propio para que puedas jugar con él. Los materiales que vamos a necesitar son un tóner de fotocopiadora. Dependiendo del color que uses, será el color del fluido. Luego necesitaremos un imán potente. Y por último aceite de cocina. Tenemos que mezclar el aceite de cocina con el tóner de la fotocopiadora y meterlo en una botella. Y eso fue todo. Después de eso ya solo queda esperar un dato y podrás acercarle el imán y ver como mueves el líquido con esto. Esto sirve porque el tóner tiene partículas de distintos metales y al estar mezclados con el aceite actúan de este modo. Y pueden hacer lo que tú quieres. ¿Cómo ver tu voz? ¿Te parece ridículo lo que digo? Pues puedes ver tu voz y en este video te enseñaré cómo. Para esto necesitarás un globo, una lata, un tubo de PVC de 15 centímetros, un CD, un apuntador láser y por último cinta americana. Primero tendrás que cortar la parte de arriba y de abajo de la lata de modo que hayan dos agujeros. Luego corta el globo y ponlo en una parte de la lata y que la de abajo esté descubierta. Asegura el globo con la cinta. Luego corta un cuadradito del CD y pégalo justo en el centro con la cinta. Ahora toca crear un soporte para el apuntador láser. Corta una V en el tubo de PVC para poder apoyar el láser. Tienes que asegurarte de que el láser se bote justo en el cuadradito. Una vez que haya pasado eso, puedes prender el láser y hablar por el lado de abajo de la lata. Verás que empiezan a aparecer formas en donde estaba el puntito del rayo láser. Te recomiendo hacer este experimento. Que triste, ya queda solo un experimento por mostrar en este video. Y después de esto ya acabaremos con otro video más que está hecho para este canal. Pero disfrútalo, no te preocupes, seguiré haciendo más videos. Prepárate para conocer el último experimento y el más sorprendente para mí. Este es el último experimento del que hablaremos en este video. Este experimento consiste en hacer lodo mágico que brille en la oscuridad. Y además no te preocupes, pues no necesitarás ir y conseguir desechos radioactivos para poder hacerlo. Este experimento está hecho con papas. Puedes conseguirlas en cualquier lugar. Prepárate para conocer este experimento. Para realizarlo necesitas algunas papas, un colador, un recipiente, agua tónica y luz ultravioleta. Comienza cortando las papas y luego ponlas en un recipiente, echa agua y empieza a devolver las papas hasta que el líquido se ponga de ojo. Luego de eso utiliza el colador y separa todo el resto de las papas y haz que caiga el agua en otro recipiente. Después de un momento empezarás a notar una masa que hay en el fondo. Esta es la masa que utilizaremos. Y aquí viene la mejor parte. Agrégale el agua tónica. Pues cuando lo hayas hecho solo cambiará una cosa. Ahora esto brilla con la luz ultravioleta. ¿Deberías aprovechar de hacer este experimento? Pues yo lo haría si pudiera. Es un experimento muy bonito y que vale la pena hacer. Les invito a hacerlo a los que puedan conseguir estas cosas y tengan el tiempo para hacerlo. Igual que el resto de todos estos experimentos. Esos fueron los cinco experimentos que yo logré encontrar en internet y que me parecen a mí los cinco mejores. ¿Cuál ha sido tu favorito? A mí me gustaron el del lodo mágico de papas, el del fluido magnético, el del fluido en tus manos. Y los demás también me han gustado. Pero estos han sido mis favoritos de los cinco que he mencionado. Todos estos experimentos son grandiosos chicos. Y les digo vale la pena hacerlos si tienen los materiales para poderlos hacer. Incluso si algún día tienen que hacer un experimento en una feria de un colegio o algo así. Podrían utilizarlos e impresionar a todos. Chicos, algunos deben preguntarse ¿por qué no puse que es un top 5? Y es que hay canales que hacen top 5, top 7 o algo así cuando consiguen. Pero yo no. Yo solo hago un top cuando es un top 10. Si es más de 10 o menos de 10 ya no es un top. Simplemente cuando es de 10 cosas yo hago un top. Así voy a hacer como yo voy a hacer en todos los demás videos también. Estos han sido los experimentos chicos. Quiero decirles que yo también pensaba incluir algunos más. Pero estos han sido los mejores. Y de todos modos podrán encontrar más videos. Podrán encontrar más videos realizados por mi. Hablando sobre más experimentos. También voy a hablar sobre algunos otros experimentos científicos. O sea, experimentos que hayan hecho los científicos y esas cosas. Y les recomiendo ver cuando los próximos videos que suba a la sección de experimentos. Aunque no sé cuándo los subiré. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de esta semana. Si te gustó el video por favor dale me gusta en el botón me gusta aquí abajo. Suscríbete al canal si este todavía no lo has hecho. Comparte el video con tus amigos y conocidos para que ya sea más visto. Y por último te pido que dejes una pregunta o un comentario en la caja de comentarios de aquí abajo. Pues yo siempre las aviso. Hasta el próximo viernes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.